Letra con letra se conectan para crear una rima Otografía correcta sucederá mientras escriba Una propuesta honesta les haré como da diva Que no intente ser alguien pues ya es alguien en la vida Le doy gracias a los libros pues con lectura me distraje Y desde que eso sucedió en mi mente mi impalsaje Quizás Robinson Crusoe, Julio Verne con sus brajes No creo ser un Romeo pues Julieta ya no sale Por ende soy un Kiko Diablusi me agitando el traje Soy un Pablo Neruda escribiendo horas a la luna Posiblemente como Kafka me levanté como una oruga Y me puse a analizar tres juicios que al mundo abruman Unos consumen poder y otros consumen hambruna Pero nadie la lectura, hay que aventurar bastante para saber de aventura Y si me gusta el rap pero lo mío es la escritura Por ende no se sorprenda cuando Darío se las una de la suya Hoy yo soy un escritor, más que un rapero, más que un cantante Más que un compositor, un aprendiz del tiempo futuro conocedor Algún día escribiré un libro para cumplir mi labor Yo si tengo mis sueños y no me llaman soñador Aquí hay que estudiar bastante Aquí hay que despegarse un poco del teléfono Inteligente, tienes que usar la mente Pero en lo contrario serás un robo de ambulante Ambulante de esos que nunca sienten De esos que nunca sienten Aquí hay que leer para saber Aquí hay que viajar para conocer Pocos son tolerantes y eso es lo que hay que aprender Una propuesta es literatura, todo estando a su merced Aquí hay que leer para saber Aquí hay que viajar para poder conocer Pocos son tolerantes y eso es lo que hay que aprender Una propuesta es literatura, todo estando a su merced Soy Julio Cortázar, rayando la rayuela Paquina Salazar Soy un Rómulo gallego con mi doña a cabalgar Muchas historias que contar, cien años de soledad La familia buen día pero que la pasaban mal Quizás soy un Carlos Marx con un sueño bonito imposible de lograr Como la paz mundial, es lo que te digo Quizás tu ideología no perciba lo que yo percibo La sensación de un niño que se siente libre, que se siente vivo Es lo mismo que yo siento cuando voy a comprar libros Y me gusta que la gente lea Que su mente vuele por una heliada Una odisea que se encuentra en Moby Dick en la playa Mientras surfea o que lo ve de Vega Le recibe la Dorotea, una psicopatía astral Un monje del Tibet Los libros te enseñan lo que nos muestra la TV Te ponen a viajar más rápido que la Internet Te dan esa sabiduría que hoy en día no sé Porque mientras más lees más ganas hay por leer Oh shit Es que una literatosis la dosis de esta genosis Todo post y por si no captaste la apoteosis Haciendo énfasis, análisis de la crisis y escasez de lectura Pues no puede ser así Y me disculpa si me excedí, es una hipótesis Sin yo, sin literario, una movie, sin sinopsis Si no entres en éxtasis La vida es un libro abierto, tú decides que escribir, GG Tú decides que escribir, GG Aquí en Venezuela, debemos de darnos cuenta Que este lío, por más que sea político, económico También es cultural Hay que leer, compa Son las balas de un literato Nosotros, a través del rap Como código, como canal Le hacemos llegar este mensaje A esa sociedad Que solo se quedó con una oportunidad Que no le ha demostrado más camino El fucking señor en la casa Esto es Estado Zulia, Venezuela En conexión con Caracas Fly Sinatra en las Machine Anahata Labs Yeah That's right, man De donde viene el sol, achu Allá, machucar Allá, viene el incluso